Cada 3 de mayo los feligreses católicos celebran el Día de la Santa Cruz. Aunque no es el día original, los fieles nicaragüenses han tenido una buena aceptación con la fecha, explicó Monseñor Silvio José Fonseca, vicario de la familia de la Arquidiócesis de Managua. Es una fiesta popular, porque la fiesta de la Santa Cruz es el 14 de septiembre, perfecto, sí, pero cuando el pueblo de Dios celebra estas devociones, entonces se lo balizan. Hoy, por ejemplo, es una fiesta muy importante para los mexicanos, que es la fiesta de los albañiles casi, porque en todas las fábricas ponen la fiesta de la Santa Cruz. De manera pues que hay, es una fiesta movible que nosotros llamamos en liturgia, pero que los fieles se han apropiado hoy y que se ha impuesto, digamos, a nivel latinoamericano. Pero por supuesto que tienen su validez, aunque la fiesta esté calendarizada para el 14 de septiembre. Pero aquí en Nicaragua también ha habido una buena aceptación entre el 3 de mayo, como fiesta de la Santa Cruz, porque el pueblo de Dios, como digo, pues va haciendo sus propias tradiciones como las que conocemos allá. Y tiene la importancia hasta pues que la gente, para la gente la cruz, es algo significativo en la vida de las personas, sobre todo los que sufren. Monseñor insta a los fieles a orar para que Dios nos ayude a cargar nuestra cruz con amor. No es solamente una advertencia, porque también respeta la libertad, es un mandato, ¿no? La importancia de esto, del fondo que está tocando, es que el cristianismo no puede renunciar a la cruz, no puede haber cristianismo sin cruz, ni cruz sin cristianismo. Por eso es que nosotros le damos un significado muy importante a esta fiesta de la cruz, porque asegura que nosotros estamos siguiendo a la verdadera religión, a lo que Cristo nos pide de cargar la cruz de cada día, ¿no? Que todos las pasamos. Difícilmente alguien va a decir, pues yo no tengo cruces, pues sería no existir en este planeta, si no los tiene de una manera, pues los tiene de otra. Y aquí está justamente la fiesta de la Santa Cruz. Eso como para hacer un alto y decir, esta es mi cruz, y pedirle al Señor que nos proteja y nos dé la gracia para seguirla llevando en el camino. La cruz para nosotros, los cristianos, tiene un significado religioso, pero los que no lo son, le dan un significado masoquista. Pero en esta sociedad cristiana, sabemos que nacemos, desde que nacemos estamos con la cruz y somos bautizados en ella. O sea, bautizan en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, decimos nosotros, ¿no? Y también se nos da la señal de la cruz cuando estamos para empezar el sacramento del bautismo. De manera que hoy más que nunca, si siempre hemos acudido al Señor en momentos muy difíciles, no solamente personales, sino sociales, que es una cruz exactamente, pero una cruz que dignifica, es una cruz que nos hace personas nuevas, es una cruz que nos libera. Por eso, creo que hoy el mundo ve a la cruz como la palabra de Dios urgente, que muchas veces estamos sufriendo, no porque Dios quiera que suframos, sino porque nosotros hemos elegido con nuestra propia libertad, sufrimientos que no deberíamos de pasar. Pero aquellos sufrimientos, ¿verdad?, que están dentro de la historia, entre la humanidad, el Señor nos da la fuerza para seguir llevando nuestras cruces. Para Noticias 12, Luisa Centeno.